El juicio preliminar contra Mario Hueso continuó este jueves 17 de octubre en el juzgado especializado para una vida libre de violencia y discriminación para la mujer. Hueso es acusado por la Fiscalía de haber asesinado a su compañera de vida y periodista de grupo LPG Carla Turcios el mes de abril del 2018. Tenemos una investigación básicamente sostenida en prueba técnica pericial y obviamente hay prueba testimonial porque en los delitos de violencia contra la mujer siempre hay que hacer una investigación en el contexto donde la persona vivía para poder establecer ciertos roles o ciertas acciones que establecen relaciones desiguales de poder entre el imputado y la ahora víctima. La fiscal del caso dijo que tras contar con suficientes pruebas esperan que el caso pase a una siguiente etapa que será un juicio oral. Seguimos a la espera del resultado y obviamente la Fiscalía está convencida que este proceso va a pasar a la siguiente etapa que es un juicio oral en donde se va a ventilar toda la prueba que se ha recabado durante todos estos meses de investigación y esperamos pues obtener en esta audiencia ese auto de apertura a juicio y que se nos admita toda la prueba que se ha ofrecido y que obviamente ya está incorporada en el proceso. Según la investigación, Hueso asesinó a Turcios en su casa de habitación ubicada en la colonia Costa Rica en San Salvador y luego abandonó su cuerpo en la carretera longitudinal del norte a la altura del municipio de Santa Rosa, Huachipilín, en el occidente del país. Carla Turcios y Mario Hueso tenían un hijo de cinco años en común. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.